Pedro. Buenas, soy Pedro Ríos, vengo de Corrientes Capital y tengo 26 años. Vengo de Corrientes Capital, de la cuna del chamamé y el carnaval. Bueno, el chamamé para mí es algo muy importante porque desde mis comienzos, de los 8 años donde vengo con la música, me guió y bueno, tuve la oportunidad de estar por primera vez en el 2012, en ese anfiteatro Cocomarola, que la verdad que fue una experiencia única, donde ahí comenzó todo. Esa fue mi, sí, mi experiencia con el chamamé. Hoy mi participación en Canta Conmigo Ahora la dedico a una persona muy especial que se me fue en el 2016 para mi abuela. Mi abuela fue muy importante para mí en mis inicios, me inculcó en lo que es el canto. Que estoy acá para cumplir un sueño más. Comienza la noche, comienzan a aparecer los sueños, las esperanzas, las ilusiones. Vamos a ver qué pasa con este participante. Muy buenas noches, soy Pedro Ríos de Corrientes Capital y esta presentación le voy a dedicar a mi abuela que está en el cielo. Y espero que ustedes canten conmigo ahora. Tremendo. Muy buenas noches, soy Pedro Ríos de Corrientes Capital y esta presentación le voy a dedicar a mi abuela. Y el peso del dolor. Y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal. Y no sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del mar. Y no me importa para dónde vas, yo no sé mirar atrás. 97 puntos para Pedro Ríos Que viene de Corrientes A traernos esa vozaza Por Dios 97 puntos hizo ¿Qué es esa cara? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Un cuco? ¿Un fantasma? Está loco ¿Cómo va a cantar así este hombre? No sé, preguntale Tremendo No, increíble, increíble A mí me dejaste así Román saltaba, me dice Estoy sudando, estoy Las chicas emocionadas, Lucía llorando Yo te digo la verdad Lo echamos si querés No, este Es puro talento Desde la cabeza hasta los pies Mirá, a mí lo que me pasó Es que quedé como Hipnotizado Y después me fijé O sea Verifiqué si lo había votado Porque a veces es tanto lo que te gusta Que te colgás de votar Pero sí, lo había Creo que apenas Se encendió la luz Lo boté Pero es impresionante Lo que cantás Es increíble Muchas gracias Tenés un don maravilloso Disfrutalo Y gracias por compartirlo con nosotros Te felicito Dios te bendiga Y vamos adelante Grande Gino Yo soy fiel admirador De este tipo de voces Quiero mucho a mi amigo Rodrigo Sigo mucho a este tipo de cantantes Lo único que tengo para decirte Es que te admiro un montón Hacés cosas con la voz increíble Sabiendo lo que estás haciendo Porque lo hacés muy prolijo Muy bien Correcto En tus movimientos En tu forma de decir Has hecho una versión Tuya Donde no había escuchado A nadie hacer los arreglos Que hiciste Los finales El aire El último La última nota que hiciste Fue perfecta Fue un piano Y con un aire increíble En el cual Estoy maravillado Amigo Ojalá No solamente te veamos acá Sino que te veamos en la final Te vamos cantando En grandes escenarios De nuestro país Porque merece Mucha gente Escuchar esa voz En vivo Como nosotros Lo estamos viviendo acá Muchas gracias De verdad Grande, grande Permiso Permiso que voy a pasar Permiso Porque quiero Quiero escuchar acá Damaris Buenas noches Buenas noches No tengo mucho que agregar Estás desquiciado No sé Increíble Mi respeto Mi admiración Que Dios te bendiga mucho Y ojalá Lo sigas haciendo así Como lo hiciste hoy Hasta la final Muchas gracias Pedro Has pegado mucho ¿Eh? ¿Qué pasó? Dices que saltabas ¿Qué te pasó? Es impresionante Lo que acabo de escuchar Nunca escuché A un hombre cantar así Mirá que yo lo amo A mi amigo Rodrigo Siempre dije que es Uno de los mejores cantantes De Argentina Pero lo que hiciste Vos hoy hermano No lo puedo creer Muy bien Muchas gracias Vamos a darle la bienvenida Al presidente Al señor Oscar Mediadilla Usted no sabe Para mí Qué placer es saludarlo Qué bueno Querido Manuel Muchas gracias querido ¿Cómo anda compañero? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas noches Oscar Un gusto Igual para mí Es una noche Abrimos bien Abrimos Abrimos picando muy alto Ya arrancamos con 97 O sea que va a ser una noche Bien caliente Y lo que hiciste vos Este No se compra en ningún Hipermercado Es algo que viene Y es un don Así que Está bueno para el programa Porque le da jerarquía Que haya una voz tan elegante Tan bien puesta Y bueno Bendiciones Que Dios te dé Todo lo que te hace falta Para que tus deseos Se cumplan querido Muchas gracias Pedro Felicitaciones Te damos la bienvenida A este podio maravilloso Con 97 puntos El primer puesto es para vos Muchas gracias Te lo ganaste Te lo ganaste Te lo ganaste Gracias Gracias Gracias